El viernes debemos estar entregándole a los policías los apoyos escolares. La verdad es que se habían detenido porque no había llegado de manera completa y ya estamos trabajando en eso. Bueno, pues están revisando con las mismas familias de los elementos a ver si es efectivo o si es en vale o si es en especie. Deben entregar el apoyo del subsidio.